No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el enjuiciamiento, por ejemplo, de Vladimir Oferrón, una de las cabezas visibles de la izquierda peruana, por un lado, y por otro lado, la falta de madurez de algunas fuerzas y de algunas personalidades de la izquierda que no se dan cuenta de la situación en la que vivimos, o si es que se dan cuenta lo hacen a propósito, y pues han perdido, hemos perdido, hemos perdido la oportunidad de unirnos y ser prácticamente, si no la segunda, por lo menos la tercera fuerza electoral en estas elecciones que se llevaron a cabo el día 26. Pero, compañeras y compañeros, no encargamos en los lamentos de derrota, no encargamos en el desánimo, no encargamos en el pesimismo de esos, aquellos que dicen, ah, los comunistas no sionan, finalmente echan la culpa de todos los humanos a los comunistas, como si nosotros fuéramos gente que hace milagros. Nosotros los comunistas, vamos y buscamos la unidad, hemos buscado siempre la unidad, pero con principio, pero con conocimiento de causa, y buscamos la unidad, no de forma sectaria, sino la unidad amplia, constructiva, de todas las fuerzas patrióticas, de las fuerzas que quieren al país, que quieren a la nación, que quieren al pueblo, de las fuerzas que no se fijan en qué color de piel tienes para actuar, de las fuerzas que quieren distribuir esa riqueza, para que cada uno pueda tener, por lo menos, lo indispensable en la mesa cada día a la hora del 21, y que pueda ir a dormir en una cama, en una tina, porque derechos tenemos y dinero hay. No hay que caer por eso en el desánimo, no hay que caer por eso en la derrota. Lo que sí es nuestro deber, queridos compatriotas en Perú, de buscar la unidad más amplia. Basta de división. Nosotros denunciamos esa actitud diccionista de algunas personalidades exparlamentarias que quieren formar disque movimientos por ahí. Y por otro lado, un párroco, un expárroco, que quiere ser revolucionario, pero en el fondo es antiunitario. Nosotros llamamos a las fuerzas constructivas, a las fuerzas regionales, a las fuerzas culturales, para que buscamos la unidad y continuemos con ese mensaje de las voces del cambio. Busquemos la unidad porque eso es lo que quiere el pueblo peruano. No nos guiemos en forma ciega por los resultados electorales. En las elecciones ha votado menos de la mitad del pueblo electoral del Perú. Y si analizamos las elecciones, hay un voto de castigo, hay un voto de resentimiento, hay un voto de hastío por el sistema parlamentario. Pero también es un mensaje de búsqueda de un camino, de búsqueda de una esperanza, de búsqueda de una posibilidad. Y entonces es el deber de las fuerzas que supuestamente estamos en más avanzada, buscar la unidad. Mientras tanto, el gobierno peruano gobierna con la derecha más reaccionaria. Mientras tanto, están legislando contra el pueblo peruano. Están quitando derechos a los trabajadores. Están queriendo privatizar una de las fuentes de la riqueza peruana como es Petro Perú. Están entregando el país otra vez, en forma baratita nomás, a las nacionales. Entonces, nosotros tenemos que unirnos bajo el mensaje que piden los trabajadores. Tenemos que guiarnos por la lucha de los trabajadores. Porque cómo puede haber democracia en un país en donde no haya derechos para los trabajadores. Esa es la fuente de la democracia. El derecho en donde haya derechos, donde cada trabajador tenga derecho a una vida digna. Entonces, pues, nosotros, yo quisiera terminar este mensaje desde acá de Berlín, pidiendo a mis compatriotas a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho del mundo, porque ya tenemos 3 millones de peruanos impartidos por el mundo, que busquemos el camino de la unidad para el cambio, de la unidad constructiva y democrática. Pero la democracia verdadera, no la que se compra y se vende como una mercadería barata. Muchas gracias. Muchas gracias.